Música Y a la noche se me fue la mano Música Una luz rosada imagina Como en San Marcos pude probar el vino Con un mar Todo dijimos Y a la noche se me fue la mano Música Y si supiera contar Todo lo que es en ti Lo que nunca ni que la tuviera en ti Besos de lindura Que de noche de amor Cuanta locura Besos de lindura Que de noche de amor Cuanta locura Que de noche de noche de amor Que de noche de noche de amor Música 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 Y si supiera contar Besos de lindura Besos de lindura Que de noche de amor Cuanta locura Cuanta locura Besos de lindura Besos de lindura Que de noche de amor Besos de lindura Besos de lindura Besos de lindura Gracias.